Daddy Yankee saludó a Tiago y Kazoo durante su show en vivo La gira con la que Daddy Yankee se despide ha dado lugar en Buenos Aires, Argentina y la primera de dos fechas en el Estadio Vélez ha sido un total éxito Luego de su paso por Chile Daddy Yankee llegó a la Argentina para despedirse de su público con dos conciertos en los primeros días de octubre Su llegada el pasado viernes por la tarde causó furor pues cientos de fanáticos ya lo estaban esperando Durante su show el reggaetonero protagonizó un momento que muy seguramente quedará guardado por siempre en la memoria de Tiago PZK Ya que su ídolo lo habría nombrado en una improvisación al igual que su colega Kazoo Se sabe que Tiago es muy fan de Daddy Yankee desde muy pequeño Y este gesto por parte del mayor referente del reggaeton es un sueño cumplido para el argentino No lo puedo creer guacho la concha de la lora Mi ídolo me nombró en su show Escribió Tiago a través de sus historias en Instagram Luego de enterarse que la figura que más admira lo saludara en un concierto frente a miles de personas ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ale, tina por las manos arriba! ¡Viva, tina por las manos arriba! Esto se graba por YouTube, también por Facebook ¡Woo, para Tiago, también para Kazoo! ¡Ale, tina por las manos arriba!